La cuenta electoral continúa cada día con más energía. ¿Por qué le digo esto? Porque se dio a conocer una encuesta de Arias Consultores, una empresa nacional reconocida por su seriedad. En esta encuesta, el candidato de Morena a la presidencia municipal de Tuzla, Carlos Morales Vásquez cuenta con una gran aceptación de la ciudadanía y con un atributo en especial, el reconocimiento que le hacen de su honestidad y credibilidad que acumuló los pasados tres años al frente de la comuna capitalina, que difícilmente podrán sus adversarios decir lo mismo. La encuesta de Arias Consultores del mes de marzo comenzó con esta pregunta. ¿Su alcalde dice la verdad o miente? Y el 77.8% de los encuestados dijo que decía la verdad. Le reafirmaron su confianza situándolo en el primer lugar a nivel nacional dentro de los 100 presidentes más importantes del país. Otro de los aspectos importantes a resaltar en esta encuesta es que el 54.4% de los tuzlecos se siente seguro de vivir en la ciudad, situándola dentro de las ocho primeras en el país. Esto por el trabajo constante que se ha realizado en Tuzla para hacerla una ciudad segura para vivir. Carlos Morales ha demostrado en estos años que la mejor publicidad que se puede hacer es el trabajo. Las obras están a la vista de todos. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica.